Este... así es que como veis, este juego que debía de llamarse frontón lo han puesto pelota a la pared para que lo entendamos Bueno, lo de sumar, por lo menos matemática os da bien porque si el tiempo total es 10 minutos está formado por los 1 de información inicial los 2 de tiempo de organización, que son 3 y los 7 y medio de actividad motriz que son 10 y medio pero vaya, que queríais poner 10 pero habéis puesto 10 y medio que no pasa nada ¿Vale? Bueno, así como quedar bonico, estamos a menos bonico habéis puesto algunas calificaciones, clasificaciones estéticamente está bien Los objetivos motores desarrollar la velocidad, concretarlo más ¿Vale? Desarrollar velocidad, de qué, de qué forma, lo que sea Controlar el golpeo con la mano vale un objetivo motor aunque lo de controlar pero sí es objetivo motor Lo de conseguir coordinación visual y motora no es un contenido motor A lo mejor algo puede estar relacionado con lo visual o motor pero desde luego conseguir y lo mismo conseguir la visualización de la pelota como objetivo de consecución eso va implícito llegar a la pelota antes de que el segundo se dé el segundo bote vale, pues sí pero realmente sería golpear la pelota de tal forma o lo que sea la pelota hacia la pole conseguir la menor cantidad de puntos del grupo vale, se supone aquí a lo mejor tendríais que haber puesto se consiguen puntos o E Junet lo de el objetivo meta está bien y qué es lo que pone que no lo ve pues si alguien no lo ve pasamos para adelante y vamos preguntando hasta dónde se ve o no se ve si el próximo día tengo que hacer algo de eso desde donde no se ve para allá a todos le pongo falta bueno, pues vamos a seguir la lista vamos a seguir la lista a ver por dónde empezamos es una cosa que no le estoy diciendo de broma vale que no vuelva a tener que hacer esto o sea que vosotros estáis aquí con ganas de ver lo que pone que tendríais que haberlo puesto como objetivo de consecución vale venga esto es un juego del front aunque yo pienso que mucha gente lo conoce pues vamos a empezar rápido y venga darle caña y una cosa por si acaso para hacer grupo vosotros sois una baraja de una carta de un o sea tenéis el avatar de una baraja y cada uno tiene una carta diferente os podéis decir ¿quieres dividir el grupo entre cuatro? pues entonces dices corazones diamantes picas y tréboles y lo divides en cuatro rápidamente y cosas así lo digo por si alguien necesita cosas de esas pero venga rápido o por números venga rápido empezar venga rápido los gráficos están aceptables pero los movimientos habéis puesto pocos movimientos venga que no se os vaya os doy cinco minutos para que acabéis ¡Gracias! 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 ¿Están todos? Y de todos los que están, ¿cuál es de pie? La mano que tiene buena, quédate aquí. ¡Gracias! Ya pueden enchufarla. ¡Gracias! Aguala, ¿no? ¡Pero que empiecen ya! ¡Eh! ¡Que empiecen ya, vamos! Oye, vosotros sois los que necesitabais bolas de... ¿Sois los que necesitabais bolas de frontenis? No es que estén dormidos, es que están. O sea, que ahora, después de estar 10 minutos ahí de pie... No me decís. Lo de las bolas... Estas bolas que están enumeradas me las traéis aquí. Ni los profesores están despiertos. ¡Muy mal! ¡Ya podéis! ¡Ya podéis! Quitaros las manos de los bolsillos y podéis empezar ya. ¡Dos minutos para finalizar! ¡Vamos con! ¡No, a ver! ¡No no, a ver! ¡Viva a la semana! ¡Gracias! ... No, no, a ver! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¿Quién ha sido el que me ha dado? ¿Quién ha sido? ¡Gracias! 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 ¡Otro! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tenemos este juego que... Vamos a ver...